Aunque no a todos les guste los autos eléctricos, incluyéndome a mi, hay que admitir que los autos eléctricos son el futuro. Por eso, en este nuevo video estaremos viendo 35 autos eléctricos que se presentaran en los próximos 3 años. Antes de empezar no olvides suscribirte, ya que me ha costado bastante hacer estos videos y estoy tratando de subir por lo menos uno en la semana. Así que si quieres saber acerca de autos eléctricos o convertirte en un experto de los autos, suscríbete al canal. Vamos a empezar primero con los modelos que por ahora son conceptos y tal vez no veamos en producción los próximos 3 años. Por eso, vamos a empezar con el Volkswagen ID Space Vision. Se espera que este modelo se fabrique en 2022 y que tenga un rango de 300 millas, pero por ahora no han sacado ningún modelo en concreto. También está el número 2, el Volkswagen ID Bus. Se espera que el nuevo combi eléctrico aparezca en 2021. Y Volkswagen asegura que tendrá una capacidad de 6 u 8 personas. Número 3. Nissan Ariya. Pocos conocen este modelo, pero se espera producir a finales de 2020. Aunque realmente Nissan no tiene mucha información de este modelo. Número 4. Lucid Air. Esta compañía es de California y se fundó en 2007 como un contrincante de Tesla. Este modelo se reveló en 2016, pero todavía no se ha empezado a producir. Aunque han recibido un billón de dólares de Dubai para producir sus modelos a finales del 2020. Número 5. Lordstone Endurance. Es otra pick-up eléctrica y se espera que para el 2020 se empiece a fabricar. Curiosamente se anunció el mismo día que la Cybertruck de Tesla. Y ya se están recibiendo depósitos de 1.000 dólares para un costo final de 52.000 dólares. Solo que la puse en esta lista porque realmente no hemos visto ningún modelo de producción. Solo hemos visto algunos bocetos. Número 6. Faraday Future FF91. No se sabe realmente la fecha de llegada de este modelo, pero lo vimos desde el 2017. Supuestamente tiene 1.050 caballos de dos motores eléctricos y van a las ruedas traseras. Y puede acelerar de 0 a 100 en 2.4 segundos. Y tiene un rango final de 378 millas. Estimado. Número 7. Byton M-Byte Concept. Se espera que este aparezca también a mediados de 2020. Pero realmente hay muy poca información de esta marca china. Ahora vamos a entrar con los modelos que probablemente veamos en los próximos 3 años. Pero que todavía tienen la posibilidad de que en realidad no los veamos. Así que vamos a empezar con el número 8. Aspark Old. Es un hiperauto japonés que tiene un rango de 249 millas. Y tiene 1.984 caballos de fuerza. Solo serán 50 y costarán cada uno 3.2 millones de dólares. Y se espera que se entregue a mediados del 2020. Número 9. Audi Q4 e-tron. Por ahora esto es un concepto. Pero Audi se está tomando muy en serio el tema eléctrico. Y espera fabricar este modelo en 2021. Número 10. BMW i4. El i3 y el i8 llevan muchísimo tiempo en el mercado. Sin casi ningún cambio. Así que ya era falta un nuevo modelo. Y por eso BMW espera para el 2021 fabricar el BMW i4 con 523 caballos de fuerza. Número 11. Bollinger B1. Es un modelo que personalmente no me gusta para nada. Me parece muy feo y tiene un costo súper elevado. 125 mil dólares. Y ni siquiera es un auto eléctrico que valga la pena comprar. Ya que acelera de 0 a 100 en 4.5 segundos. Y tiene un diseño súper antiguo. No sé quién pagaría 125 mil dólares. Por este modelo cuando puede pagar mucho menos, por ejemplo, 70 mil dólares por el Cybertruck Trimotor que puede acelerar de 0 a 100 en 3 segundos. Y que se espera para el 2022. El Bollinger B2, que es el número 12, es el mismo que el B1 pero en una versión pick-up. Número 13. Jaguar XJ Electric. Todavía no hemos visto el nuevo XJ. Y Jaguar ya anunció su versión eléctrica. Así que, por ahora no podemos ponerlo como un modelo que estemos seguros para que veremos. Aunque ellos dicen que aparecerán en el 2020. Número 14. Rivian R1T. Se espera este modelo para el 2020. Y me parece el pick-up eléctrico perfecto. Ya que no tiene un diseño feo como el Cybertruck. Y tiene buenas características. Puede acelerar de 0 a 100 en 3 segundos. Igual que el Cybertruck. Y tiene un rango entre 230 y 400 millas. El número 15 es el Rivian R1S. Que es el mismo R1T pero en vez de poder jalar 11.000 libras como lo hace el R1T. Este llega a un poco menos de 8.000 libras. Número 16. Subaru y Toyota. Ellos se han juntado para hacer un par de SUV eléctricos. Y esperan empezar a producir modelos para el 2021. Pero todavía no han sacado ningún modelo en completo. Número 17. Es el Tesla Cybertruck. Lo pongo en esta lista. Porque Tesla y Elon Musk casi nunca han entregado un modelo en la fecha que se propone. Ellos esperan hacerlo en el 2022. Pero es probable que se tarde un poco más. Ya que también están con el Roadster. Que es el número 18. Y con el modelo 3. Que ya lo veremos con el modelo Y. Que lo veremos más adelante. Número 18. Tesla Roadster. Puede acelerar de 0 a 100 en 1.9 segundos. Y tiene 250 millas de velocidad máxima. También tiene 620 millas de rango a un precio de 200.000 dólares. Se espera fabricar para el 2020. Pero desde su aparición no se ha revelado casi nada de información desde este modelo. Número 19. Volkswagen ID. Cross y ID. 4. También se esperan para el 2020. Con tracción delantera o tracción total. Y un rango de entre 200 y 300 millas. Ahora si. Vamos a entrar con los autos que si veremos por seguro. Ya no con seccionarios para el año 2020, 2021 y 2022. Empezamos con el número 20. El Volvo XC40 Recharge. Se espera fabricar en 2020. Y es el primer modelo 100% eléctrico de Volvo. Tiene un poco más de 200 millas de rango. Y puede acelerar de 0 a 100 en 4.7 segundos. Número 21. Tesla modelo Y. También se espera para el 2020. Y como es Tesla, también puede retardarse un poco su llegada. Pero no creo que supere el 2022. Tiene un rango de 300 millas. Y puede acelerar de 0 a 100 en 3.5 segundos. Número 22. Porsche Mission E-Cross Turismo Concept. No se sabe exactamente cuándo este modelo va a salir. Pero no creo que se tome más del 2021. Ya que es la versión off-road del Taycan. Y puede acelerar de 0 a 100 en 3.5 segundos. Número 23. Porsche Taycan. Es el primer vehículo totalmente eléctrico de Porsche. Y está a punto de ser vendido a principios del 2020. Aunque realmente no tiene mucho rango en sus modelos. Número 24. Porsche Macan EB. La nueva generación del Macan será 100% eléctrica. Y entrará en producción en el año 2021. Aunque todavía no hemos visto ningún Macan nuevo. Número 25. Polestar 2. Es el segundo modelo de esta nueva submarca de Volvo. Y se espera que tenga 275 millas de rango. Es un modelo un poco extraño. Ya que es como se da en un crossover y un hatchback junto. Y se espera que tenga un precio inicial de 63 mil dólares para el 2020. Seguimos con el número 26. El Mini Cooper SE. Se basa en la versión hardtop de dos puertas. Tiene 181 caballos de fuerza a las ruedas delanteras. Y un rango de 168 millas. Principalmente para uso en ciudad. Se espera que este modelo llegue en 2020. Número 27. Mercedes-Benz G-Class eléctrico. Se espera también para el 2022. Y que se puede decir. Es un G-Class eléctrico. Número 28. Mercedes-Benz EQS. Se espera para el 2020. Y ya hay fotos espías de este modelo. Que revela que será tan bien como un sedán, un hatchback y un crossover. Aunque no se sabe mucho de todo este modelo. Se espera que empiece a fabricarse después del 2021. Número 29. Mercedes-Benz EQC. Es el primer SUV eléctrico de Mercedes. Y tendrá 200 millas de rango. Y empezará a un precio de 68 mil 895 dólares. Y se espera que estén los concesionarios ya en el 2020. Número 30. Mazda MX-30. También se espera para el próximo año. Pero realmente es un modelo un poco extraño. Ya que tiene puertas como el RX-8. Y plásticos expuestos. Que aunque se venden bastante bien en Europa. En Estados Unidos. No hay muchos modelos con carrocería así. Número 31. Lotus Evija. Cuesta 2.1 millones de dólares. Tiene 1.972 caballos. Tiene 1.254 libras-pie de torque. Serán 130 solamente. Y esperamos verlo en el año 2020. Aunque solo se fabricaran 130. Número 32. Ford Mustang Mach-E. Es otro auto polémico de este 2019. Que se empezará a vender en 2020. Y si quieres saber más de este modelo. Puedes ver mi video. Ford Mustang Mach-E. La muerte o la evolución del pony. Que está en mi canal. Número 33. Ford F-150 electrica. No hay detalles técnicos revelados hasta ahora. Pero... Tiene que ser mejor que el Cybertruck. Y se espera que salga antes del 2021. Número 34. Audi e-tron Sportback. Estoy seguro de que este modelo no va a tener buenas cuentas en Estados Unidos. Ya que sus mejores características no están disponibles en ese país. Este modelo tiene unos focos con proyección láser. Y en vez de retrovisores tiene cámaras. Pero en Estados Unidos no está disponible. Entonces... ¿Para qué gastar tanto dinero en un auto que es más lento que un Mach-E? No hay ninguna razón para hacerlo. Número 35. Audi e-tron GT. Todos vimos este auto en Avengers Endgame. Y... Ya se podrá comprar en 2020. Aunque el que salió en esa película era un concepto. Audi dice que el modelo va a ser muy parecido al que salió en esa película. Se espera que tenga 600 caballos. Y... Ya lo veremos muy pronto. Si te gustó el video, suscríbete al canal. Me ha costado bastante hacerlo y espero que te suscribas. Vamos a tratar de subir videos mucho más seguido. Por lo menos uno semanal. La información de muchos autos. Así que si que te quieres convertir en un experto de los autos, suscríbete al canal.